El cabezazo del dual y el gol, el gol lo celebran todos Es el gol del campeonato del equipo de Tampa Y lo vemos en cámara lenta Como fildea el balón, trinca, cabecea, elegante que el defensa y el portero Y la pelota está en el fondo Golazo, golazo del dual Tiene el tiro del Gaby, casi se le pasa Estaba ya pasando ahí, con las uñas, apenas lo sacó A tiro de esquina Se cobra el tiro de esquina Venga, encabezada, se pasa Ahí la tiene, disparo, Gaby, le saca la pelota Pero ahí, el dual, se pega Y se va entre las piernas de la defensa Ahí se le pasó también al mascafierro Y suavecito, entre ese gol, 1-1 Y acá lo vemos en cámara lenta, viendo el disparo Gaby, Gaby rechaza la pelota Ahí está pendiente Pendiente de la jugada El actual, disparo, pega, entre piernas Y la pelota, está en el fondo Era el empate, a 1-1 Del conjunto del Tampa Señoras y señores Estamos Estamos en la jugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!